Desde la tula de Town Gameplay hasta los Airpods de Grefg, bienvenido a Cagaste Tops Chicos y chicas, hoy se come Grefg, contesta, Grefg pide ayuda a AuronPlay Y contesta de nueva cuenta en un vídeo de 13 minutos a la polémica Vamos a ver que es lo que sucede, play al vídeo Este es un vídeo respuesta, diría que a los dos vídeos que ha subido Dalas Tanto el primero como el segundo, voy a empezar con una frase, de acuerdo Porque me gusta dármelas aquí de sabio y tal Y es que al final las palabras se las lleva el viento Y lo que cuenta, lo que se mantienen, son las pruebas, de acuerdo Y quiero reconocer que el primer vídeo que hice, ya sabéis que a mí no me gusta Desde hace tiempo meterme en salseos e hice un vídeo diciendo Gente, sabéis cuáles son mis valores, confiad en mí, cometí un error Y lo siento, el problema es que cuando la persona que te está acusando De hacer ciertas cosas es Dalas He llegado a comprender que no vale solo con eso Que ya hay que hablar abiertamente, enseñar pruebas y demostrar las cosas Enseñar pruebas, no nada de enseñar la tula No te saques la tula mi querido Grefg, no, no te la saques Saca las pruebas, venga Grefg, defíndete O sea, de verdad, y sé que muchos me conocéis y estaréis pensando Grefg, es que no tendrías ni que haber entrado al trapo Ya, pero creo que también estoy en mi derecho de defenderme Ante algo tan importante e impactante como lo que se me está acusando Claro, esta es la diferencia entre el caso de Outtone Gameplay I-Tone Gameplay, Icom Gameplay Que explotó hace como dos meses Y él no respondió, nunca dijo ni pío Nunca dijo nada, I-Tone Gameplay Y en este caso Grefg, sí está respondiendo Esa es la diferencia Bueno, entre respondiendo Porque cada vídeo que sube Grefg lo pone en no listado O sea, si fuera una guerra, guerra, guerra Pues subiría el vídeo de respuesta Su vídeo explicativo de esta polémica Su vídeo aclaración La subiría pública No en oculto, ¿no? Pero sigamos escuchando que dice Grefcito, ¿no? Grefcito, ¿qué nos tienes que decir, amigo? ¿No? Venga Venga, venga Así que sin más dilación Vamos con ello Esto parece el culebrón Vamos a terminar todos en un ring de boxeo Y que sea lo que Dios quiera Para que veáis que empezamos fuerte No va a haber Claros, amigos Y sabes que me sorprende más Que no hay ningún anuncio en este vídeo de Grefg Por lo menos siempre me trago 8 anuncios en 10 minutos Y no hay ningún anuncio en este vídeo de Grefg Gracias, Grefg Filtros, va a ser esto A cara perro Titular Grefg, eres un estafador Porque promocionaste una página de Airpods falsos Claro Los cuales no llegaron Y además no has hablado hasta el día de hoy Hasta el día que Dalas te ha dedicado un vídeo Nunca creí ver a Grefg haciendo salseo, güey Increíble, güey Increíble el salseo de Grefg, ¿no? Y además eres un puto calvo Eh... Ok, ok, si os parece nos centramos en lo primero Lo que voy a hacer es ir planteando estas cosas Explicaros cómo fueron y cómo ocurrieron Y aportaros pruebas que lo demuestren Ok ¿Os parece? Me parece bien, me parece genial La página era tuya Ok Bien, esto es algo que se ha dado por hecho Desde el principio Y lo siento muchísimo Pero la página No No El negocio Eran míos Me contactó Salva Y Shooter Por fin Shooter Por fin dispara los nombres De los supuestos amigos Salva Shooter Ellos sí son los Se puede Si se quiere buscar al dueño De esa página Pues habría que acudir a ellos Pero por qué no se acude a ellos Porque no tienen tanta fama Como de Grefg ¿No? Por eso no se le señala a ellos Pero ellos sí sabrían Quienes son los dueños Incluso pueden ser ellos mismos Porque Auron dijo Que Shooter Le pagó Por publicitar Los Airpods Aquí estamos amigos Dale like Dale like Desde la tula de Town Gameplay Hasta los Airpods de Grefg Bienvenidos A Robotops ¿No? Venga, venga Venga Grefg Ok De acuerdo Personas Que por aquel momento Pues teníamos una relación Más estrecha Éramos más amigos Y me pagaron Por una promoción A la página Y diréis Ok Crack Demuéstralo Es muy loco esto Lo que voy a hacer Es irme literalmente A la conversación De Whatsapp De agosto Del año pasado Que es cuando se hizo Esta promoción Con Shooter Momento en el cual Ni él Ni yo Ok Pero lo que me sorprende Es que simplemente Se esté excusando Grefg De que diga Boom Si promocioné La página Pero que promociona La página La página promociona Los Airpods Entonces Tranquilo Vamos a ver si dice algo más Sigamos escuchando a Grefcito Yo ni mi mamá Nos imaginábamos Que Dallas Fuera a hacer este vídeo Y que bueno Pues esto fuera a explotar Un año después Dadme un segundo Mirad Aquí 21 de julio De 2019 Ok Le digo Jefe Y le envío Las historias De los Airpods De acuerdo Para que veáis Ahí está Para que veáis Que son las historias reales Vale Ahí está Las historias reales Que yo subí De promoción Y me dice Perfecto O sea Perfecto Perfecto Puedes publicar Cuando quieras Si la empresa Fuera mía Yo no le tengo que pasar A Shooter Ninguna historia Para que me la valide Y diga Si ok Públicalo Lo entendéis Bueno no importa Que la página No haya sido tuya Gref Eres parte De este sistema De este esquema De que vendes Los Airpods O sea No te quieras Zafar amigo Gref Porque los Airpods Eran falsos Y nunca mencionaste Que eran imitación Nunca mencionaste Que eran imitación Los trataste de vender Como si fueran reales Obviamente Hay mucha gente Dice Uy Como van a ser Unos Airpods Reales A 10 euros O sea La gente es tonta Si pensaba Que iba a obtener eso Pero bueno Pues la creyó de ti Y pues tú debiste decir Que eran imitación Mi querido Gref Esa es la diferencia Entre Auronplay Y Gref Básicamente Auronplay si dijo Que eran imitación Gref no lo dijo Sigamos viendo Ok Gref 23 de julio Ok El enlace es este brother Lo subo ahora Que estoy en el oftalmólogo Y me dice Si Dale caña O sea Yo pediría el permiso A Shooter Para subir las historias Además Le he pedido un audio Pero amigo ¿Por qué no verificas Si los Airpods son buenos? ¿No? ¿Y por qué no dijiste Que eran imitación? Salva y Shooter En el que reconozcan Que ellos Me contactaron Y este ha sido el resultado Audio de Shooter ¿Qué pasa Gref? A ver bro Te soy rápido y conciso Sé que vas a poner Este audio en el vídeo Así que simplemente Quiero decir Que no entiendo En qué momento Se ha montado Toda la mentira A base de que La web es tuya Cuando es mentira Nosotros estábamos llevando Todo el tema De las colaboraciones En España Y pues al igual Cobro en Play Igual con un montón De influencers de España Pues te contratamos A ti por una promoción Pagada Y ya está Entonces Youtubers Influencers de España Se unen Para vendernos Productos chinos A los latinoamericanos Y se quieren En el seguir Enriqueciendo más A costa de países Tercermundistas Vendiéndonos Productos pirata Porque Nunca especificó Gref Que Que eran falsos ¿No? Venga Venga O sea Vosotros creéis Que si la empresa Era Es O fuera mía Estas personas Iban a decir No, no Es que a Gref Lo contactamos Y ya está No, si la empresa Fuera nuestra Pues todos Nos hundiríamos En el barco Y reconoceríamos Esto Espera un segundo No te vayas Audio de Salva Uf, ya me iba No mames Ya me iba Gref No mames ¿Qué pasa Gref? Bueno, ya sabes Que ante la barbaridad De mentiras Y de cosas Salva, salva A Gref De la polémica De los Airpods Y sobre todo En general Sin ninguna prueba Toca salir A dar la cara Y decir que Lógicamente La web no es tuya Nosotros curramos Con una empresa De comercio electrónico Llevamos las colaboraciones Y cerramos tu colaboración Y la demás gente Ya está Ya está O sea, tan fácil Es decir, ya está Vendimos Airpods Pirata A gente De todo el mundo A nuestros seguidores Les vendimos un producto Pirata Haciéndoles creer Que era el nuevo El original Baratísimo O sea, como Como se lo quitan De encima Tan ya está Me gustaría ver el testimonio Solamente hay un video De un tipo Que hizo Un video Haciendo como una reseña De que le llegaron Con los Airpods Y de cuál fue la calidad Pero güey La gente no dice Ahí está O sea, si son 10 euros No puedes ir Ahí son 10 euros Pero cabrón O sea, 10 euros Entre tanta gente Es un chingo de lana ¿No cabrón? Ok No se ha excusado A un Grefg Pero Grefg La conversación de hace un año No lo sé A pesar de que la página No sea suya de Grefg El Airpods Sigue siendo chafísima Y él lo promocionó Él es parte de esta De este esquema Dios, te los han enviado Ahora Vale Captura de pantalla Ayer con Auronplay De una conversación Que tuvimos por Whatsapp En la que él me dice No me dio tiempo A hablar con Verga Auronplay Llega Auronplay Se une a Grefg Se sacan las tulas Y se muestran Las capturas ¿Eh? Rima Se sacan las tulas Y se muestran las capturas Aquí está Va a leer El pinche El Whatsapp De Auronplay Grefg Cabrón O sea Mi canal favorito De polémica De España De salseo de España Grefg Cabrón Que Fortnite Ni que vergas Salseos Salseos con de Grefg Pensaba que el vídeo Lo iba a subir La semana que viene No me lo esperaba hoy Está hablando del vídeo de Dallas Porque yo le pedí a Auronplay Que le dijera a Dallas Que la web No era nuestra Ni de él Ni mía Y me dice De todas formas ¿Por qué cojones no cuentas la verdad absoluta? Me contrató X persona Y a partir de ahí estuve gestionando Con X persona que llegaran Incluso puedes poner Alguna captura De cuando a Shooter Es como decir A mí me dijo este Que me dijo aquel Que le había dicho aquel Que le dijera al otro Y así ya todos Lavándose las manos Le metías caña Le metías caña con este tema No eres tú Quien debe pagar Por esto Gente Yo no sé Que más os puedo enseñar Para demostrar Que este negocio No era mío Que no sé Estoy a punto de enseñaros un huevo Y decir Veis Ahí se nota Que no era mío Ok pero tú fuiste parte O sea lo repito Fue parte Esto es más importante De lo que parece Porque que la empresa No sea mía Cambia todo Si la empresa fuera mía Yo entendería Parte de las menciones O sea va a decir Grefg Que él también fue estafado O sea está sugiriendo Grefg Que él fue estafado Por esa empresa O sea mínimo Debió de probar el producto ¿No? Que vas a vender O sea Es como un lavadero de manos ¿No? No nos lavamos las manos todos Claro que estos youtubers Pues tienen muchísimo dinero Y 10 euros Pues les van a No les van a Van a decir Ay tú te gastaste 10 euros Sí pero Multiplícalo por toda la gente Que los compró ¿No? Muchísimo dinero Venga Grefg Venga Grefgcito Devuelve el dinero O paga esto O paga lo otro Os voy a poner un ejemplo Muy sencillo Aunque no está El horno para bollos Pero lo vais a Ok Aquí no estamos hablando de bollos Estamos hablando de Airpods Airpodos ¿No? Pero AuronPlay Sí Sí ¿Cómo decirlo? Les repuso Los aparatillos ¿No? Imaginaos que Lionel Andrés Messi Promociona unas botas De Adidas Tú te las pillas Y Adidas No te las envía No te las envía ¿A quién le pides Las botas O el dinero? A Messi Que lo ha promocionado O Adidas Que A los dos A los dos Porque los dos son parte O sea Es increíble cabrón Es increíble que no se dé cuenta A los dos cabrón O sea Los dos Tienen responsabilidad Porque tú cuando firmas O te comprometes Con una empresa Sabes Debes de saber Qué calidad de empresa Es cabrón ¿No? Increíble Gref Increíble ¿No? Eso no te quita culpa O sea Que la página no haya sido tuya No te quita culpa De que no hayas Revisado el producto Antes de recomendarlo Ni de Abstenerte de decir Que era una imitación Por favor Gref Abre los ojos No eres Willyrex ¿No? Venga Venga Tiene que enviártelo Descabellado Es un ejemplo Descabellado Pero trasladado A este nivel Es lo mismo Entonces imaginaos Un ejemplo muy calvo Un ejemplo muy Descabellado ¿Cómo me he sentido yo? Cuando el negocio No es mío Y todo el mundo me está diciendo Oye devuelve el dinero ¿Qué tal? Pero te pagaron O sea Le pagaron a TheGref Por promocionar Esa página Ese negocio Que no es suyo Se lo pagaron Él tiene la responsabilidad Él los promocionó Él fue la cara Entonces con lo que le pagaron Pues pudo reponer Esos aparatejos ¿No? Vale Gref Pero tienes parte de culpa Porque has promocionado algo Que el producto No ha llegado ¿Dónde está ese dinero? Se lo reclamamos a A Suter y a Salva ¿Qué hacemos tío? Esto es de lo más increíble Pero es que el producto Sí que llegó El problema Claro que llegó Claro que llegó Pero salió chafísima Y lo vendiste como original El problema es que tardó Meses ¿Por qué? Porque esto lo promocionamos Un montonazo de peña Lo promocionó AuronPlay Lo promocioné yo Lo promoció el otro El de la moto Esta gente Hostia tío La estafa vital Estas Le voy a poner a esto Como la estafa vital La estafa vital Youtubers se unen Para promocionar Airpods Fakes Después se deslindan Pero ya recibieron Su Su Eh Su pinche Su parte del pastel ¿No? La estafa vital De los airpods Miles Cientos De youtubers españoles De los más top Se unen Para promocionar Este producto Y después se lavan Las manos ¿No? Diciendo que no fue De ellos el negocio Excepto AuronPlay ¿No? El gamer El máximo gamer AuronPlay ¿No? Te pecaría de hacer Sobre promoción Entonces claro De repente Llegaron un montón De pedidos Y Y Y Y no dieron abasto No dieron abasto Con el stock Esto al final Viene de China Que si hay Viene de China Cabrón O sea Pero estás vendiendo Un producto pirata Y no dijiste Que era pirata Eso es un error Y dijiste Airpods Cabrón Mi grefcito O sea La estafa vital Aquí está La estafa vital Tío Lo ves ¿No? Aliexpress Que si eso tarda Dos o tres meses Súmale Por la cantidad De productos No daría La fábrica Abasto en China Y tardó Un montón Por eso Y como siempre En el punto En el que estamos ahora Claro Los chiquillos Esclavizados En China Los niños Esclavizados En las fábricas De China No se daban abasto No wey No los dejan dormir Wey No los dejan dormir Para estar sacando Airpods Que los influencers De España Promocionan A su público De Latinoamérica Que fue Yo creo que son Los mayores seguidores Imagínate Youtubers Españoles Venden productos Chinos A sus Subscriptores Latinoamericanos ¿Quién se enriquece? Los españoles ¿Quién no le llega El producto? A los latinoamericanos Se joden Y los chinos Se joden Pero los españoles Si sacaron la tajada Y se indignan Porque los exhiben Increíble Esta estafa vital Mi queridito Gref Increíble ¿No? Increíble Gref Enséñame Pruebas Después de un año Yo he ido a esta gente Y les he dicho Yo no tengo por qué demostrar Que llegó el producto Porque la empresa No era mía Pero como lo promocioné Me siento en la cierta responsabilidad De hacerlo En la cierta En la total En la total responsabilidad Mi querido Grefsito Me han pasado Que si imágenes Del tracking Que si de evoluciones Ahí venían por Suiza Cabrón Por Suiza Es que si reembolsos Porque habría problemas Con las aduanas Se reembolsó dinero Obviamente hay datos censurados Porque hay correos Porque hay nombres completos Me han pasado un Excel Con un montonazo de pedidos Incluso la factura De los auriculares A China ¿Entendéis? Lo que pasa es que Como esto Ahí está amigos O sea Un esquema totalmente Para venderte Falluca A los Suscriptores latinos Por parte de Youtubers españoles ¿Y qué? Se lavan las manos Y que se jodan Los que quisieron comprarlos ¿No? Al final se ha hecho Una bola de nieve Pues la moda Es ir a las redes sociales Y poner Oye que a mí Tampoco me han llegado Y a lo mejor esa persona Ni los ha comprado Ni nada Pero los Airpods Tardaron en llegar Además lo sé Por gente cercana Por amigos míos Que lo compraron Porque confiaron En lo que yo Promocioné Que al final Han acabado llegando Yo cada persona Que me enviaba Y me decía Que no le habían llegado Los auriculares Yo me ponía de mala hostia Y le enviaba audios A Shooter Diciendo ¿Pero qué pasa Con los putos auriculares? Hola brother Me voy a cagar En mi putísima madre Porque Te pido ya Por favor Que enviéis los Airpods Está todo el mundo Quejándose No sé Le reenvié audios Que me llegan a mí Pon amigos de amigos Amigos de mi novia Ok muy bonita tu historia Muy todo No es tuyo el negocio Pero porque no dijiste Que eran imitaciones Grefg Y no te quieras Limpiar las manos Eres parte De ese esquema A ver Compré Bueno hola Compré Unos auriculares Que sacó stories En plan de que Solo se pagaban Los gastos de envío Y tal Y los cabrones Ni me los envían Claro De esto habían pasado Dos semanas Y la gente ya se empezaba A impacientar Yo mandaba los audios Y ya me estaba oliendo Que esto iba a ser La locura 5 de septiembre Oye shoot Que el primer comentario Del post que subí a instagram Hoy sea Habla de los airpods Falsos Que aún no han llegado Con 30 likes O la verdad que me satura Actualmente Del 1 al 10 Yo ya convulsionando Hola hermanito Que tal Perdona que te moleste Escuchate este O sea O sea Y se ríe Se lo agarra broma O sea Es que los clientes No están riéndose O sea Gastaron 10 euros Puede que sea muy poco Para Gref Pero 10 euros Multiplicados Por todas las personas Que lo siguen Es muchísimo dinero Es la estafa vital Y en fin Y como estos audios Hay más Hasta que finalmente Después de meses Llegó el producto Y a esto me refería yo En el primer vídeo Con lo siento Confié en unos amigos Queríais las verdades O sea Si llegaron Muy tarde Pero cuando llegaron Eran chafísimas Y la gente esperaba Que llegaran los originales Por delante Todo Aquí lo tenéis Y si aún por encima Hay alguien Que no le haya llegado El producto O no le hayan devuelto El dinero A mí no me ha llegado Tío El producto Puede pasar en cualquier marca Que un 0,2% No le llegué Este correo Es el que me han dado Que se lo he pedido A esta gente Para que contactéis Pero ojo No vayáis ahora de listos Diciendo Ey Mis 10 euros De los Airpods Se va a comprobar Con el extracto Bancario El tracking Y demás Vale Gref La empresa no era tuya Tardaron en llegar Pero llegaron Y por qué no has hablado De esto Hasta que Dalas Ha sacado el vídeo Porque sencillamente Cuando nos empezamos A dar cuenta De toda la mierda En la que se había convertido Y el tiempo Que tardaban en llegar Los auriculares Como veis Yo intenté solucionarlo Por lo privado Porque de nada Servía ya avisar a la gente Ya que se había hecho la promoción Se habían vendido todos Y era como Vale pues ahora Lo que tengo que hacer Es solucionarlo Lo mejor posible Por privado Entonces Gref Que pasa En este vídeo Te las estás dando De buenas No Yo creo que si lo pudo decir En público Si pudo decir Soltar una historia Decir Chicos Los Airpods Que les promocioné Son piratas No les dije que eran piratas Pero son imitaciones Van a tardar meses en llegar Fin O sea una historia O sea si los promocionaste públicamente Pues públicamente Los puedes Despromocionar O decir Que van a llegar tarde Y que son piratones O sea Aquí veo otro error De Gref Veo muchos errores En The Gref A pesar de que de él No sea la página A pesar de que de él No sea la página Cabrón Venga Venga mi Gref No hiciste nada mal Ahora eres un santo Has aportado pruebas Pero que pasa aquí Pues no gente Yo no lo hice todo bien Lo primero que no hice bien Fue decir En mi promoción Que eran unos Airpods Tenía que haber dicho Que eran unos Airpods De imitación O uno Claro Y esto lo dices Hasta el minuto 10 de tu video Esto se dice desde el principio Aquí está asumiendo sus errores Ok Este es el error Del que se deriva todo Unos auriculares Inalámbricos Pero no utilizar La palabra Airpods Y en eso Reconozco mi error Y fui más tonto Que una piedra Y luego Bueno Pues no sabemos Hay piedras muy inteligentes ¿No? Hay piedras más inteligentes Que tú Yo creo Gref Pero bueno Esto es lo que debiste decir Y esto es Básicamente El punto De la estafa vital Que los vendiste Como originales O sea Al no venderlos Como piratas Das a entender Que son originales Y esta es La parte clave Amigos De aquí se deriva todo ¿No? Y dependientemente De que sea tuya La página O hayan llegado O no Tarde o temprano Promocionaste Un producto Pirata Sin decir Que era pirata Ese es tu error Y eso es Y eso es Por lo cual Se te dice Que Que No sé Que le repongas Los iPods ¿No? Pero obviamente Se sale de control A ti ya te pagaron La empresa La empresa Otro ya Va a perder Los datos De las personas Que los compraron Por tus historias O sea Un desmadre ¿No? Por eso Para la próxima Comprueba el producto Antes de promocionarlo Mi querido Gref Sea o no Tu página web ¿No? Luego en lo personal Yo me siento Bastante culpable Por promocionar algo Que es dropshipping Pero eh Quiero aclarar algo El dropshipping Es un tipo de negocio Totalmente legal Y respetable Yo ese día aprendí Que no me gusta una mierda Y que jamás Lo voy a promocionar Pero no os imagináis La cantidad de marcas Que cogen un producto Que es más barato Lo personalizan Lo brandean Crean una imagen Alrededor del producto Y lo venden Más caro De hecho Muchos de Como de Como tus controles ¿No? Que vendes Vosotros que estáis viendo esto De scuff ¿No? Los scuff Tendréis productos de dropshipping Y a lo mejor Ni lo sabéis Y claro Digo esto Porque tengo la sensación De que el dropshipping Ahora mismo para muchos Es ¡Woo! De hecho ya ha pasado Un año de eso A ver, a ver Y este del dropshipping En que afecta La tula de Town Gameplay ¿No? Prendí que no era algo Que me representara Y me gustara Pero creo que también Es importante que sepáis esto Y la parte final del Del vídeo Se ha hecho largo Pero bueno Como os digo Iba a ir con todo Con toda la verdad por delante Te dedico esta parte final A ti, Dalas A ver ¿Qué te puedo contar? Toda la verdad por delante Si hubieras dicho La verdad por delante Aceptarías que eres parte de esto Sin importar que la página Sea tuya o no Y hubieras dicho Que pues El error más grave Y no minimizarlo Es que Los vendiste como originales Simplemente Eso Si hubieras hablado con la verdad Eso vendría al principio Mi querido Grefcito La estafa vital O sea Dale like Si crees que esta fue La estafa vital Lo ves no tío ¿No? Super nenas Sinceramente Dalas Te lo voy a decir claramente Me cago en No, 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 no Chicos Cero violencia Cero insultos Somos Personas De paz Y amor Dalas Te voy a decir Algo bueno Y es que eres Eres un puto máquina tío Te lo digo de verdad Eres Eres un lince Eres Eres un titán Eres un fuera de serie Un titán En lo que haces Eres la mejor persona Que yo he visto en mi vida Capaz De dejar Lo peor posible A la otra parte Con los argumentos Que tengas Esos argumentos Pueden ser mejores O pueden ser Peores Yo terminé de ver tu vídeo Y dije Yo mismo eh Me voy a la cárcel O sea Me cojo Y me voy a la puta cárcel Soy la peor persona del mundo Y luego dije Bueno Espérate vale Puedo enseñar las cosas Demostrarlo Y esto es realmente así No sé si habrás hecho esto Con más gente Aparte de mi Pero en serio Mis respetos Seguramente Después de este vídeo Harás Tres vídeos más Sacarás una película Y hasta una serie En Netflix Estás en tu derecho Yo te propongo Claro Claro La estafa vital La solución amistosa Que va a proponer Grefg Veamos por aquí por Andorra Nos demos un abrazo Y nos tomemos algo Porque joder En la vida No hay que buscarse enemigos Paz y amor Y seguro Ok Que un abrazo en Andorra ¿No? Dice Grefg Muy bien Que tú Has hecho alguna cosa De la que no te sientes Orgulloso Alguna promoción Que tal O alguna cosa Si es normal A todos nos pasa Llevamos muchos años aquí Pero oye Creo que en los vídeos Que has hecho Había ahí un poquito de Ya me entiendes Quizás no te gusta Esta idea Mira te propongo otra Ponemos Ok La solución agresiva Dice Grefg Una fecha Y hacemos un combate De boxeo Tú contra mí En directo Alokasei Y Logan Paul Nos preparamos Para esa fecha Y hacemos un streaming Ahí brutal Es un poco más Violento Agresivo Pero también es Muy respetable Yo Claro que si Yo pagaría Por ver este evento No estoy dando ideas Ya es cosa tuya Ahí está Yo creo que esa va a ser La solución Un pay per view Un pago por evento También es verdad Que desde la silla De nuestros setups Está mucho mejor Aparte de que Mira que brazo tengo Si es que con esto Con esto que voy a hacer Dalas A donde voy con esto A todos los demás Espero que ahora esté Pues mucho más Pero se le ha visto Entrenar a Grefg ¿No? Aclarado Nos centramos En lo que más nos gusta Que es hacer vídeos Y directos Y por cierto Si me lo permitís Quiero comentaros Algo más Y es que os quería enseñar Estos auriculares De pu... Ok Eh... Esa fue la respuesta De Grefg Amigo Y simplemente Un producto Que viene de China Publicitado por Influencers de España Y que el cliente Al final Eran Latinoamericanos ¿Quién salió perdiendo? Los latinoamericanos 10 euros cada quien Los chinos Porque esclavizan A la gente Para estar en esas fábricas Los ganadores Fueron los Youtubers españoles Que Simplemente dicen Salió mal Eh... Pues... Si... Te publicité unos Airpods Te... Te hice creer Que eran los originales Pero se me pasó Decir que era imitación Una disculpa Soy de Grefg Increíble La estafa vital La estafa vital Tío Increíble ¿No? Cagaste Grefg Cagaste Desde la tula De Town Gameplay Hasta los Airpods De Grefg Bienvenido A Cagaste Tops Compártelo Dale like